Vamos a contar un poquillo, a ver eso más arriba, hey! Dar y dar las cosas que me gustan, oh, entendí esas botes de ánima morados, hey! Me enamoré, me dejabas con tu boca, oh, creo que me debes tener que no me enamorar, mi dulce amor transformadora, resté alzame en mis ojos, si a ti mi vida no tiene sentido, si a ti mi vida es como un remolino, no tení más que saltar, oh, volando por el viento, damas, caballeros, te voy a hacer de presentar esta noche al señor Ricci, a la guitarra, quiero un aplauso, hey! No sé si te merezco, solo sé que hago un deseo, él le des cruza a mi vida, en los días, en los dedos, me temo y en los labios, el odio muy despacio, todo el resto de mis días, que no sé lo que acompaña, las cosas que me gustan, oh, hay de ti que no sus botes arriba morados, hoy me abres con tu boca, me enamoras, hoy me debes estar haciendo de amor, que de ese amor no sea lo más, no se arraba en mis ojos, si a ti mi vida no tiene sentido, si a ti mi vida es como un remolino, te dices que cerrará, bueno, Lugardo Sosa ha tocado la hora de cantar un poquito, eh, necesito unas voces, a la de cuatro, bueno, a la de tres para vosotros, a la de cuatro para la orquesta, ¿vale? Necesito el me enamora, pero bien alto, necesito escucharlo, necesito que se me guiara para ahí, a la de las ajo en esta noche, a la de tres, el me enamora, pero bien alto de verdad, ¿vale? ¡Vale! Un, dos, tres, y... Que me abres con tu boca, que me leves hasta el cielo, que de mí sea tu alma soñadora. Que me abres con tu boca, que me leves hasta el cielo, y a de mí si vamos a hacerlo más bajito, nos agachamos. Que te abres con tu boca, que me leves hasta el cielo, y a de mí sea tu alma soñadora. ¡Vale! Me enamora, que me abres con tu boca, que me leves hasta el cielo, ¡oh! Me enamora, que no te escucho porque me enamora, me leves hasta el cielo, me enamora, me leves hasta el cielo, y a de mí sea tu alma soñadora. Bueno, damas y caballeros, una de las negras más importantes